Vamos a iniciar con ese tema en esencial para Don Mani, donde quiera que se encuentre lo recordamos y lo hacemos de la siguiente manera, comenzamos a hablar del compacto número uno la presencia rumba caliente, la presencia misterioso y el berreco de los sonidos en México malatien Eso se lo voy a dedicar en esencial, pero bien en esencial a mi compadre el famoso cabezas como le gusta ese tema aquí comenzamos a bailar y dice mira que es ahora y dice vamos a iniciar con esa hora como dice llegó el de Zamón y Querubina y Jotipola para pedir Isana y Sonia es el agrícola oriental uno berraco de corazón vamos a iniciar con ese tema en esencial para que se encuentre lo que quiero decir como dice llegó la familia Patoni la banda de Ciudad nos representa hoy hoy mi gran amigo Daniel Estrada para la famosa Sayuri hoy mañana de diciembre si señor un saludo hoy la voz del barrio llegaron los suba a acercarme el Kevin y todo lo manda vamos a bailar para la lista no de mi Kevin manda de el contorno video 17 hoy ya llegó Juanito video filmación de 6 de tembito esta noche vamos a bailar como dicen Para Ale, los vagos de Bahía presentes hoy Para mi compadre el Belga, un saludo hoy ¡Ándale! ¿Cómo dicen? Estamos iniciando, vamos a bailar Para Yaminet, la chaparrita de Ori y los amigos se levantan a Lufa Llegó la gente de Río de Luz ¡Eso! Mis amigos de la familia Cabrera ¡Yaminet, la chaparrita de Ori y los amigos se levantan a Lufa ¡Muy doctores! Marquitos en distinta, es a la persona ¡Fueros berracos de corazón! ¡Berracos! La organización mega malcasa Mi compadre el Belga Y mi compadre el Cabezas Esa noche La voz del barrio ¡Cómo dicen! Llegaron, dicen Mis amados de las chicas 33 Para su chover particular exóndico de la salsa ¡Muyo! Le amenaza a libertar a fármacos de la doce Anunciando su llegada Para el Valdés La pequeña YTC Llegó mi compadre Genaro Vamos en la noche de San Juanico Para mi amiga Sandy de Ciudad Lago Para mi amiga La Chiquis Si vino tu hija, la que no le gusta que la salude Le damos un saludo ¡Ahí va! La voz del barrio Vamos a les vencer para La Supervalde Escuela de Tiro Veo, flaco, padre Con mi cuello soy el n El famoso ataque, toda la banda La voz del barrio ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Familia Román! Es el Cheche La Timbrod 360 Soy ¿Cómo dicen? Organización de los rojos Por antes de hacer más De Palma, Concho, Jaimo, Diki, Chignes Cabernas Babu, Nervueso, Silvi Para la abuela y el ese ¡Adiós! La voz del barrio ¿Cómo dicen? Mis amigos del sonido de la migra Esta noche ¿Cómo dicen? Señoras y señores Bienvenidos Estamos comenzando a bailar ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ahí está por el panchón Ay no Ay no Ay no Ya llegó mamachanga ¿Cómo dicen? Es el más conveniente de la banda Desde la cuchara del sabor Esta noche Para Obedo y Marianita Para Dianito presentaré Y la banda de las armas ¡Ajá! Nos vemos el miércoles Señor de los baños Invita a la organización Siete Vientos A mil a caballeros Ahí nos vemos el miércoles ¡Eh! Bayo Bayo Rojas Y mi gente Déjate Señoras y señores Estamos dando una más Soledad de las bienvenidas A la gente Que poco a poco Está llegando A este evento Músico social Y donde tenemos El gusto y el placer De poder saludar A la gente Que viene a bailar Y gozar sabroso La música de los sonidos En México Esta noche Rumba caliente Esta noche misterioso Esta noche El verraco para ti